La unión hace la fuerza y eso lo saben muy bien las alcaldías de Coapa, Comalapa y Juigalpa, todas del departamento de Chontales, que junto a la población organizada de estos tres municipios y la Autoridad Nacional del Agua, se han dado a la tarea de ejecutar acciones dirigidas a preservar una de las principales fuentes acuíferas de este departamento. Les hablo del río Mayales. Se está trabajando sobre el plan operativo anual 2015, sobre la gestión de recursos hídricos de la subhuenca 72, que la compone el río Mayales. Es de suma importante y es el momento preciso porque cada día hay mayor afectación. Ya tenemos ahorita lo que es la parte de cambio climático, la parte de efecto invernadero, donde hemos tenido un periodo de 10, 12 meses de sequía, entonces es necesario intervenir a lo que es la parte de la cuenca. Lo que queremos realmente es concientizar a la población de la gran necesidad que tenemos para poder mejorar las condiciones del río Mayales. En primer lugar es restablecer y rehabilitar todo lo que es referente a los recursos que están dentro de la cuenca. Estamos hablando de recursos hídricos, de recursos forestales, recursos de suelo, etc. Entonces, a través del manejo de fincas, a través del manejo de pequeñas fincas, grandes fincas, hacer una gestión integral de los recursos hídricos, o sea, manejar de una manera definida, de una manera acorde con la naturaleza los recursos dentro de la cuenca, principalmente en los recursos hídricos. Nosotros, como comité, queremos salvar, digamos, todas sus cuencas hídricas, ¿ves?, para ver qué resultado nos da en la gestión, en la actividad y en el trabajo que vamos a realizar este comité en este año 2015. Gracias.